En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días. Estamos ante una nueva responsabilidad informativa, desde luego, y también vamos a comenzar a trabajar una nueva agenda. En esta ocasión es la del jueves 3 de octubre. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por participar, por interactuar a través de la nueva alternativa que ofrecemos a todos ustedes, como es la red social Instagram, el guión bajo, es su dirección, o arroba, corrijo, arroba, el guión bajo, Noticiero Televén. Esto lo vamos a recordar para que ustedes lo pueden hacer desde ya, se conecten y canalicen, como siempre decimos, todos esos comentarios o todos esos comentarios y las denuncias de servicios públicos, que por lo general, siempre también, por otra parte, desarrollamos en las diferentes emisiones del noticiero de Televén, siempre comprometidos con la comunidad. Bueno, vamos entonces a comenzar a desarrollar nuestra propuesta y comenzar a resumir esas notas que destacan, que luego van a ser complementadas con amplitud en ese importante resumen o presentación de titulares de la prensa nacional, regional, internacional y los diversos segmentos que siempre preparamos para todos ustedes en las diferentes emisiones del noticiero de Televén. Entonces, damos apertura al resumen. Bueno, hoy jueves ha sido convocada, digamos, o han sido convocados los actores políticos que participaron en el proceso electoral del 28 de julio a una reunión en la Asamblea Nacional. Esto lo oficializó hace pocos días, lo reseñamos acá Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo venezolano. ¿Esto viene a propósito de qué? Bueno, que se plantea y quieren escuchar ideas y quieren escuchar diversas iniciativas o algunas reflexiones sobre la modificación, que es la propuesta que surge para reformar, pues, el universo electoral venezolano, modificación de la ley de partidos políticos, también establecer ciertas restricciones para factores a los que considera la mayoría parlamentaria del gobierno que desestabilizan y que, por una parte, no reconocen resultados o la institución, el Consejo Nacional Electoral y, por la otra, dicen que van a participar en los procesos. Esto va a ser muy debatido, sin duda alguna. Va a ser otro elemento más en esta dinámica de la confrontación y la pugnacidad que está marcando, pues, lo que es el universo político venezolano, sobremanera después del episodio electoral del 28 de julio. Pero, ¿quiénes pueden participar o quiénes van a participar? Es de suponer que aquellos opositores que tienen representación en la Asamblea Nacional lo harán, más los que no tienen representación, pero estuvieron presentes en la cita electoral del 28 de julio, en este caso los partidos de la plataforma unitaria, la mayoría inhabilitados, pero que a través de otra salida pudieron tener presencia con la tarjeta de la unidad, no van a participar. ¿Por qué? Bueno, ayer dieron a conocer un comunicado que firmaron el excandidato Edmundo González Urrutia, la dirigente política María Corina Machado, y la plataforma unitaria que debe suponer uno por la firma que recoge el consenso de las organizaciones políticas. Ellos dan diversas razones. Es un comunicado, creo que de nueve, diez puntos, donde dicen por qué no están, dicen que no hay condiciones, que no hay ni siquiera certeza o seguridad, denuncian la situación de lo que denominan o califican como la persecución política, en fin, el hostigamiento, y que además no hay ni siquiera un garante que pudiera ser internacional, imparcial, para que pueda desarrollarse un diálogo con el propósito de modificar lo que es la institucionalidad electoral, si lo podemos denominar o calificar de esta forma, lo que es la formalidad institucional en leyes que ya fueron aprobadas y que han sido ejecutadas en el desarrollo de los procesos, y aprobadas además por la misma Asamblea Nacional. Entonces, bueno, eso va a ser un punto referente importante dentro de lo que es la agenda del día de hoy, a ver qué surge. Ya Jorge Rodríguez había adelantado que el propósito también es cerrarle el camino, cerrarle el paso a aquellos factores que trabajan en la desestabilización nacional, aquellos que aspiran a ser, por ejemplo, candidatos presidenciales, pero que responden a lo que él denomina intereses del fascismo, como representan lo que él considera es el fascismo. En fin, parte de esta nomenclatura que viene manejándose desde hace ya bastante tiempo en el país. Pendientes, eso sí estaremos, de la cobertura informativa, para luego llevarles información en otras emisiones de Noticiero de Televen, y desde luego mañana viernes también, acá en esta primera emisión. Seguimos con otros elementos que se suman al debate abierto. Esta vez nos ubicamos en el contexto internacional porque ayer se realizó un consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, y allí la representante del Centro Carter, quien estuvo presente en Venezuela durante la cita electoral del 28 de julio, presentó, bueno, lo que dice ella son pruebas de actas originales, donde demuestran y presentan adicionalmente un resultado diferente al que ofreció el Consejo Nacional Electoral en el único boletín que ha ofrecido, o que ofreció en la noche del 28 de julio, y que señalaba a Nicolás Maduro como el ganador de los comicios. Esto desarrolló un debate, lo que presentó la señora del Centro Carter, dentro del seno del Consejo Permanente de la OEA, con la intervención de diversos embajadores. El gobierno venezolano, pues, a través de algunos voceros, entre ellos el vicepresidente, o el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien además es ministro del Interior y Justicia, rechazó y le restó importancia a esto que presentó la representante del Centro Carter. En el seno, o en el desarrollo del Consejo Permanente de la OEA, en esas intervenciones se hicieron, o se asumieron posturas críticas, entre ellas la del propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Esto probablemente tenga, diría, alguna réplica adicional de parte de algunos otros voceros del gobierno en el día de hoy, en este jueves 3 de octubre, tal vez la Cancillería fije en algún punto de vista, como ya lo hizo Cabello en el programa que tiene los miércoles en la televisora estatal. Bueno, seguimos con otras informaciones que van destacando en el día de hoy. La detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, y personas que son de su entorno, o que trabajan con él. Bueno, ¿qué se conoció en el día de ayer? Hay que estar muy pendientes también en el día de hoy, porque adelantaba el responsable del Ministerio Público, Taredunian Saab, que será, al parecer, imputado, porque, según dijo, hay elementos que tienen y manejan sobre actos irregulares de supuesta corrupción, donde no solamente están involucrados él y su entorno, sino algunos dirigentes políticos de la oposición. Bueno, esta batalla entre oposición y gobierno como que va a seguir por bastante tiempo, es lo que uno puede intuir o visualizar. Lo cierto es que vendrá la imputación, por ello digo, a lo mejor la formaliza en el día de hoy, en rueda de prensa, como suele hacer, el responsable del Ministerio Público, el responsable de la Fiscalía General. Entonces, pendientes, y desde luego estaremos muy, muy al tanto de lo que será la cobertura informativa en este caso. También Garoche, el propio Diosdado Cabello, hablaba de hechos de corrupción, que este alcalde fue detenido por hechos de corrupción, y que, bueno, ya se conocerán los detalles. Algunas voces de la oposición política, pues, han demostrado y presentado su rechazo. Diversos dirigentes de la oposición, vinculados a la Plataforma Unitaria también, militantes del Partido Primero Justicia, que es la organización a la cual pertenece el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, también lo han hecho. En fin, esto, al parecer, pudiera ser llevado incluso a instancias internacionales. El gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, lamentó y dijo que este episodio, pues, lo que hace es enturbiar la posibilidad de retomar el diálogo para el entendimiento democrático. Dijo que Rafael Ramírez Colina era un gran trabajador con fuertes vinculaciones con los sectores sociales de la capital del Estado Zulia. En fin, esto es un elemento también que está allí, pues, presente y que seguramente, pues, tendremos informaciones en el día de hoy adicionales. Seguimos. Bueno, el tema de los pasaportes. Luego de una reunión con Cancillería, el SAIME, las líneas aéreas, las agencias de viajes, se conoció ayer un comunicado, es un tanto extenso, pero flexibiliza todo esto del salvoconducto. En algunos casos, algunas excepciones, donde no se va a solicitar el salvoconducto como en principio sí se solicitaba. Por ejemplo, personas con doble nacionalidad pueden venir con el pasaporte vencido. Otras personas también pueden entrar a Venezuela por otras razones de carácter humanitario. Hay que buscar el comunicado de ellos. Seguramente haremos reseña mucho más amplia en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televisión porque baja un poco las aguas de tensión y la angustia que se generaba sobre todo las personas que viven y tienen el pasaporte vencido en países, venezolanos digo, donde no hay relaciones ni diplomáticas ni consulares, como es el caso de Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Va a haber flexibilidad y a partir del 14 de octubre este salvoconducto para entrar a territorio venezolano se va a canalizar a través de la Cancillería y de una página con una dirección que en su momento se dará a conocer. Y en 72 horas, al parecer, se responderá a la persona que hace la solicitud y bueno, con el salvoconducto, el pasaporte vencido, el tema de la cédula puede utilizarse o no según las circunstancias, bueno, en fin. Pero se trata con ello, pensamos, de despejar las dudas porque la avalancha de opiniones o de comentarios y la expresión de la inquietud y el temor pues se reflejaba a través de diversos medios de comunicación social y también, desde luego, en ese contacto individual de redes sociales que tienen las personas entre sí. Así que bueno, es importante. Otro elemento, fíjense esto, tiene vínculo con la migración. La Organización Poder y Estrategia desarrolló en el mes de septiembre una encuesta que tuvo como resultado que uno de cada cuatro venezolanos tendría la disposición de marcharse de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas, puede entenderse, para ayudar incluso a su familia, la que permanezca acá en el país. El perfil más o menos el siguiente, eso significaría que uno de cada cuatro pudiera ser un porcentaje aproximado al 26%. Bueno, que dicen es el promedio de las personas que ya se han marchado de Venezuela en el pasado. Lo cierto es que, de acuerdo a la investigación, a esta encuesta del mes de septiembre, un 14% de los que van a permanecer en el país dice que, bueno, se quedan porque no hay más remedio. Otro porcentaje, creo que del 21%, dice, bueno, porque no tiene ánimo ni ganas y un 38% señala que se queda porque no se quiere marchar de Venezuela. Pues es interesante, ¿no? Cómo todavía flota y cómo todavía hay personas que sienten, claro, hay mucho de lo que algunos denominan la tendencia del contagio. Se marchó el tigo, el primo, el hermano, la prima, el papá. Entonces, es como seguir el camino. Pero, aparte de eso, hay un nivel que vale la pena investigarlo más a fondo de reflexión sobre el porqué venezolanos, en ese número que registra esta encuesta, dice que quisiera irse del país. Bueno, los temas internacionales. Desde luego, la situación en el Medio Oriente, hay un nivel de expectativas sobre lo que pudiera hacer Israel, que dijo que le va a salir caro a Irán ese ataque misilístico de hace dos noches. El presidente Biden de los Estados Unidos dijo que no apoyaría jamás un ataque a instalaciones nucleares de Irán si ese fuera el propósito de Israel. Por lo demás, Israel continuó con sus incursiones terrestres y también aéreas en el territorio sur del Líbano. La información que maneja el Ministerio de Salud de ese país es que la incursión de ayer miércoles tuvo como resultado la muerte lamentable de 40 personas y un número indeterminado aún de heridos. Por su lado, el gobierno de Israel declaró persona non grata algo que no existe en la formalidad de Naciones Unidas, nada menos y nada más que el secretario general Antonio Guterres. En este caso, sin embargo, Guterres, en ese Consejo de Seguridad de Emergencia que se desarrolló ayer, condenó el ataque misilístico de Irán contra el territorio israelí. Así que parecería un poco destemplada la actitud, en este caso, contra el secretario general de Naciones Unidas, tomando en cuenta que él se pronunció de manera firme y rechazando lo que allí ocurrió y expresando su preocupación porque esto pueda crecer y transformarse en una guerra total, que sería terrible para el mundo por sus consecuencias. Entonces, bueno, eso está allí presente, pero hay que estar muy pendientes. Otros dicen que Irán no volverá a atacar, otros dicen que lo volverá a hacer. Bueno, tienen que sopesar bien las cosas porque es bien delicado todo esto. Bueno, vamos a la Argentina, donde un pronunciamiento del gobierno de ese país retira la calidad o la condición de refugiado que tenía el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien por razones humanitarias se le había dado ese refugio. Ya no hay razones para ello, por lo tanto, Evo Morales no tendrá condición especial si desea visitar a la Argentina. Él se encuentra en Bolivia, donde está en campaña y en confrontación con el presidente de aquel país, que es de su mismo partido, Luis Arce. Y otra información internacional es que sigue la búsqueda de personas desaparecidas por los efectos del huracán Helen. En los Estados Unidos, Carolina del Norte fue la zona más afectada. Ya hay 162 muertos, personas fallecidas por efectos del huracán contabilizadas, pero piensan que van a encontrar mucho más. Hay 600 personas desaparecidas. Bueno, vamos ahora con los deportes. Ya se cierran las posiciones para lo que será la postemporada, pero a nivel de series divisionales. ¿Por qué? Porque ayer los Reales de Kansas City eliminaron a los Orioles de Baltimore. También Tigres de Detroit eliminan a los Astros de Houston, del venezolano José Altuve. Bueno, en Kansas está Salvador Pérez. Y los padres de San Diego, de Luis Sarrae, Luis Sarrae, pues tendrán un juego decisivo contra los cerveceros de Milwaukee. Perdón, los Dodgers de Los Ángeles, los padres de San Diego. Entonces, bueno, estos equipos ya, unos en la Liga Americana y otros en la Liga Nacional, clasificaron. Los padres, repito, se van a ver entonces cuando comience la serie divisional con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, partidos de UEFA Champions, sorpresa. El Real Madrid en un pobre partido donde solamente reaccionó al final, pero fue ya muy tarde. Pierde, después de 36 juegos, pierde contra el Lille de Francia. Un penal por efectos de una mano de Camavinga, jugador del Real Madrid, pues fue cobrado y pierde el partido. Pero hubo sorpresas. Aston Villa le gana al Bayern de Múnich. Benfica le da una goleada al Atlético de Madrid, que jugó, pero de manera pésima, ¿no? Y también otros partidos que reseñaremos en el segmento de los deportes. Bueno, amigos, como se ve, hay mucha información en este día jueves. Entonces, recuerden que ustedes pueden interactuar a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba el guión bajo noticiero Televen. De inmediato, los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo, y lo que ustedes siempre nos están enviando a través de esa red social que hemos abierto para todos ustedes. De inmediato, Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este jueves 3 de octubre de 2024. Sabemos que está en casita preparando el café, alistando a los niños para el colegio, alistándose para ir al trabajo y le agradecemos que mientras realiza todo esto esté en sintonía del noticiero Primera Emisión. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Perozo. Saludos a todos en casa, a esos papás, a esas mamás que están arreglando loncheras, preparando todas las cosas para llevar a los niños al colegio. Bueno, a los solteros también que se están colando su cafecito, haciéndose la arepita a las solteras, a todos. Usted trajo el cafecito el día de hoy. Sí, yo tengo que tener cuidado porque usted me está echada la loca ahí. Lo que pasa es que mi café se enfría rápido porque tenemos acá el aire acondicionado y bueno. No de explicaciones, no de explicaciones. El de usted se mantiene... Lo vamos a tener que poner a este lado. Bueno, comparta, comparta, comparta. Bueno, amigos, vamos a revisar las formas como tienen de estar en contacto con nosotros. Esto lo hacemos todas las mañanas y para nosotros es un placer poder compartirles nuestras redes sociales. Televen Stream, la plataforma a que le permite disfrutar de la programación de Televen las 24 horas del día, donde quiera que usted esté a través de su dispositivo móvil celular. Y la cuenta en Instagram, importante alternativa para que usted esté en comunicación con nosotros a través de las historias y también de los mensajes directos es arroba el guión bajo noticiero Televen. También tenemos nuestra plataforma en YouTube, Televen TV. Si de pronto no pudo ver algún programa en su transmisión en vivo a través de nuestra señal abierta o de nuestra aplicación, lo puede buscar allí en Televen TV en YouTube y lo puede disfrutar cuando usted quiera. También estamos en TikTok, ¿verdad? Lo sabía usted. Sí, sí, sí. Es arroba canalepisoteleven. Bueno, amigos, dicho esto, comenzamos entonces con la lectura de los diarios que circulan, pero los que son a nivel nacional. Rueda Coletilla, señor director. Vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario Últimas Noticias. ¿Cuál es el titular que tienen para la mañana de hoy? Maduro declara la guerra a los enchufados. Es el título que destaca en este periódico. Dijo que los están combatiendo, pues se enchufan para chupar la sangre del pueblo. Estamos recuperando, transformando, cambiando todo lo que haya que cambiar combatiendo el burocatrismo y la corrupción, combatiendo a los enchufados, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una jornada del miércoles productivo. También se señala, justamente en la parte inferior de esta nota, que acompañan con una gráfica, fuerza trabajadora durante la inspección de los avances en la producción del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Laminadora de Cabillas, ubicado en la Yaguara, Caracas. El jefe de Estado extendió su apoyo a los trabajadores del sector y destacó la calidad de los productos que elaboran. Revisamos otros temas que también están vinculados con la alta política. Canciller Gil acusa a España de ser un refugio de terroristas. El titular de Exteriores venezolano exigió a la nación ibérica respeto al país. Respeten nuestra soberanía y dejen de inmiscuirse en los asuntos internos. Vemos también lo siguiente. Preso alcalde de Maracaibo por guisos en su gestión. Un total de 15 denuncias por irregularidades administrativas fueron presentadas en su contra en la Contraloría Municipal. Ahora, otros temas. En este caso de comunidad, hasta el próximo jueves cerrarán elevado de la Candelaria. Atienden a afectados por lluvias en el estado Aragua y también en el estado Lara. Y hay una buena noticia porque Venezuela obtiene cuatro premios en Mundial de Robótica. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario dos mil uno. Ellos titulan el elevado de la Candelaria reabre el once de octubre. Parte del sumario de esta nota reseña que el Ministerio de Transporte anunció que harán labores de mantenimiento en el paso vial. Más abajo tenemos imputarán alcalde por corrupción. Se refieren al caso del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina. También se destaca en esta portada con fotografía. Inauguran un complejo minero. Esto en referencia a esta actividad presidencial que se realizó el día de ayer. Un reporte especial que prepara dos mil uno. El ponche aparece en doce dólares. Y en el tema internacional, más de dos mil muertos tras ataque al Líbano. Bueno, ahora nos centramos en la portada del diario El Universal. Tema económico como el principal. Ordenan incrementar 100% de la producción siderúrgica nacional. Sumario, el mandatario supervisó la planta laminadora de cabillas del complejo siderúrgico nacional y su proceso de trabajo. Seguimos con economía. OPEP elevará la oferta de crudo a partir de diciembre de este año. Aliados establecen cuotas de producción para estabilizar el mercado petrolero. También en esta portada leemos Venezuela pide se detenga escalada genocida de Israel en el Medio Oriente. Y nos vamos a ir a la gráfica principal. Reconocen a Assange como preso político. Acá se señala que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa confirmó que el periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, perseguido por la justicia estadounidense durante más de doce años, ha sido un preso político. Compartimos ahora con ustedes información del portal de la casa, Televen.com. Ellos destacan este caso que es terrible y que acapara la atención a nivel internacional. Sean Diddy Combs enfrenta 120 demandas adicionales por agresión sexual. Dice la nota que el rapero estadounidense Sean Diddy Combs enfrenta 120 demandas adicionales por agresión sexual que se presentarán en Nueva York, Los Ángeles y Miami durante las próximas semanas. Este martes, en una rueda de prensa celebrada en Houston, un grupo de abogados reveló la cantidad de demandas pendientes que las víctimas expondrán ante las autoridades competentes. Bueno, ahora vamos a hablar de deportes y tenemos la portada del diario líder titular principal, Chourio Verdugo. ¿De qué va esto? Bueno, fíjense, con dos honrones comandó el triunfo de cerveceros sobre los MET para igualar uno a uno la serie por el comodín. También se señala acá en materia justamente de béisbol lo siguiente. Los leones recibieron a Daza, el jardinero criollo, viene de jugar en México y cuenta con experiencia de grandes ligas con los Rocky. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión que vamos a tener a la vuelta. Bueno, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Sigan allí. Investigadores del Instituto IMDEA Nanociencia de Madrid, España, lograron observar por primera vez la multiplicación del genoma del virus de la gripe A, una acción que podría ayudar a comprender la manera en la que este virus se replica. El estudio marca su importancia en conocer el origen de nuevas cepas que afectan a los humanos a partir de las mutaciones. Los científicos señalaron que el proceso se cumplió tras acortar el genoma del mismo virus para lograr que las proteínas que lo protegen no oculten las actividades de la enzima polimerasa responsable de la multiplicación de las cadenas de ácido ribonucleico contenidas en el núcleo del virus. Los investigadores destacaron que la acción representa un gran paso en el descubrimiento de más información sobre esta enfermedad que es una amenaza para la salud pública. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Monagas con la portada digital del diario La Verdad. Ellos han preparado un reporte especial, con eso abren edición, tienen una gran fotografía, la acompañan del titular. Comercios están entre Halloween y Navidad en sus vitrinas. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Los comerciantes del centro de Maturín expresaron que se encuentran ofreciendo productos de Halloween o fiesta de las brujas y también de Navidad. Y que pese a que los consumidores compran decoraciones de ambas temáticas, en su mayoría se inclinan más por llevar las navideñas. También tenemos en esta portada entregados 100 créditos para mujeres emprendedoras. Dice que el gobernador Ernesto Luna entregó 100 créditos a través del programa Mujer Emprende. En otros temas tenemos acá, piden restaurar consultas de diabetes. También los pacientes requieren realizar sus curas en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tobar. Y en deportes confirmado, Messi viene a jugar contra la Vino Tinto. Ah, ¿qué tal? Muy buena noticia, ¿no? Sí, bueno, tremendo partido, ¿no? Hacer ese con Messi allí. Ya lo veremos. Claro que sí. Bueno, ahora hacemos revisión del diario Nueva Prensa Digital. Este periódico circula en el Estado Bolívar. Dentro de sus noticias destaca una que es de carácter comunitario. Dice lo siguiente, una cuadrilla de la hidrológica del Estado Bolívar inició trabajos de reparaciones de una tubería de aguas blancas en la carrera Guasipati de Puerto Ordaz, luego de varias denuncias de los vecinos. También se informa que la Escuela Ciencias de la Salud Udo Bolívar iniciará semestre con nuevo rostro, con una infraestructura completamente rehabilitada y dotada. Leemos también en lo siguiente, Pamela Conti finaliza su etapa como entrenadora de la Vino Tinto femenina y Colombia creará la visa B para venezolanos. Colombia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó el proyecto normativo con el objetivo de crear un visado llamado B, visitante especial para los venezolanos que se encuentran en la nación neogranadina. Finalizamos con esta información, zapateros de Upata tratan de continuar su trabajo a pesar de baja clientela. Aún existen algunos negocios que se dedican a la reparación de zapatos en Upata, sin embargo la afluencia de clientes es baja, pese a que para muchas familias es casi imposible comprar un calzado. Los zapateros aprovechan esta ocasión para realizar ofertas que seduzcan a la clientela y así poder continuar con sus labores, pero no han tenido resultados positivos, señala este periódico. Vamos a compartir ahora con ustedes portada digital del diario La Verdad de La Guaira. Ellos tienen una gran fotografía, la acompañan de este titular. Miles de peces muertos en los roques. Parte de la nota dice que en las aguas cristalinas de los roques han aparecido miles de peces muertos, lo que ha causado alarma en la población que pide a las autoridades que hagan una investigación exhaustiva. Más arriba tenemos agricultores sufren por pésimas vías y fallas de electricidad. Sofía de Pascual le denuncia que uno de los peores tramos es el de la carretera que va desde el Junco hasta Carayaca. En otro tema, también en La Verdad de La Guaira, tenemos Donan 120 kilos de pescado. Dice que el Compa Marina de Caravalleda, junto a la Juventud Pesquera y la Coordinación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela entregaron proteínas a escuelas, casas de abrigo y casas de alimentación. En otro tema, también se destaca acá, el 7 de octubre se cumplen 27 años de la fundación del diario de Vargas. Bueno, felicidades, será el próximo 7 de octubre este aniversario. Y en el tema internacional, pero tiene que ver con Venezuela, dice Estados Unidos, exige en la OEA liberación de presos políticos en Venezuela. Amigos, momento de nueva pausa en la primera emisión del Noticiero Televen. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta Instagram. Ya venimos. El IMO 27 es un reloj inteligente, ideal para aquellos padres que desean que sus hijos se adentren poco a poco al mundo de los smartphones. Este dispositivo cuenta con localización GPS e histórico de 14 días, además de poder activar sus cámaras para encontrar a los niños en situaciones de riesgo. IMO también cuenta con un servicio de mensajería, que permite mantenerse comunicados con aquellos contactos que solamente hayan sido agregados desde la aplicación por sus padres. El reloj también tiene diversos sensores, entre ellos de temperatura y de estado de ánimo, que notifican los representantes en caso de fiebre o malestar del niño. Un dispositivo que seguramente los padres amarán. Renny Escalona, Televen. Vamos a comenzar en México la revisión de los periódicos que circulan fuera de nuestras fronteras. Tenemos la portada del diario La Prensa. Acompañan la información, el título principal con una gran gráfica. La marcha del 2 de octubre termina con saqueos destrozos, afectaciones a oficinas públicas y tres policías lesionados por las acciones violentas de ese grupo. Diario Nuevo Día circula en Puerto Rico, que trae en su portada digital, se lo contamos inmediato. Más de 60% del presupuesto se destina a contratos. Dice parte de la nota que la contratación pública ha mantenido una tendencia creciente por los pasados nueve años fiscales, mientras que la nómina y los recursos internos del gobierno van en declive. Nos vamos ahora a Bolivia. Tenemos la portada de Correo del Sur. Titular principal ordenan destituir a la fiscal que pidió la captura de Evo por estupro y también por trata. Se trata de un nuevo escándalo en esta nación. La orden de aprehensión a Morales fue desactivada ayer por la justicia cruceña en una acción de libertad. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas seis horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Sucre, Monagas, Falcón, Los Andes, Zulia y La Guayana Esequiba. Veamos ahora este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente soleado. La temperatura mínima estará alrededor de los 20 grados centígrados y la máxima alrededor de los 33. ¿Qué hay de San Juan de los Morros? Estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 32. Pasamos ahora a Barcelona que estará parcialmente nublado. La temperatura mínima allí será de 23 grados centígrados y la máxima de 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, vamos a hacer justamente la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram. Tenemos tres para la mañana de hoy. El primero dice, buenos días. Quiero saber qué está pasando con los despachos de gas doméstico aquí en Nahuanagua. Esto es en el estado Carabobo. También nos dicen, más de 10 años esperando por contenedores de basura en terrazas UD2 de la zona B lateral en Caricuao. Y también nos escriben para decirnos, buenos días, necesitamos precios justos, que todos los precios sean iguales en abastos y bodegas a la tasa del Banco Central de Venezuela. Que recuerden que es la tasa oficial a través de la cual se deben hacer todas las transacciones en nuestro país. Bueno, y fíjate que siempre Gaudi está en sintonía del noticiero primera emisión. Nuestra gerente de deportes, María Alexandra Azar. Y hoy nos está dando una muy buena noticia también porque a las 7 de la noche, Televen, el Team 10, estará transmitiendo el juego número 3 decisivo entre los Mets de Nueva York y los cerveceros de Milwaukee. El primer lanzamiento, ¿sabes a qué hora va a ser? ¿A qué hora? A las 7 y 8 minutos de la noche. Usted no se lo puede perder por acá por Televen. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todos los comentarios acertados de nuestro Team 10. Bueno, agradecemos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestras redes sociales y también pues esperamos que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, mucha información importante para todos ustedes, amigas y amigos televidentes de la primera emisión. Hay un tema que es, pues, delicado porque al parecer no se están cumpliendo ciertas reglas del juego establecidas previamente. Esto tiene que ver con el sector agrícola venezolano. Se trata de una denuncia que realiza Fede Agro. Señala que la agroindustria no está respetando la banda de precios del maíz, el café, el arroz y las hortalizas. Conoceremos más adelante cuáles son sus exigencias y en qué consiste la denuncia como tal. Vamos a hablar con un tema de comunidad. Nos ubicamos en el municipio Libertador de Caracas. Bueno, vecinos del sector El Algodonal, pues, están alertando sobre el deterioro de la vialidad. Mauricio Cruz recorrió el lugar y nos tiene los detalles. Ahora presentaremos un tema de salud. Se prenden las alarmas nuevamente. En lo que va de año, al menos 4.000 mujeres han fallecido en nuestro país por cáncer de mama. Por este motivo, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, pues, ha pedido primero la colaboración, desde luego, y también, de alguna forma, conciencia, ¿no?, para que se hagan los exámenes en este sentido. Vamos ahora con temas internacionales. Más de un centenar de personas se unen a demanda contra la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos por abuso y explotación sexual en centros de detención de menores de edad. Tema de la entrevista. Bueno, la preocupación por los pasaportes y las personas que están en el exterior. Hoy conversaremos con Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT. Y siempre culminamos con arte y espectáculo en lo actual. Lazo y Yami Safti estrenarán tema el próximo 10 de octubre. Bueno, la invitación es para que continúen nuestra sintonía. Vamos, como siempre, a esta hora a hacer una muy breve pausa y al regreso, bueno, habrá las informaciones, sus detalles, y lo que siempre vamos agregando en la dinámica de esta primera emisión. con Cruz Vila y Adrián Barro. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Carlos. Feliz día para ti, para todo el equipo, y por supuesto para ustedes en sus hogares, quienes nos reciben cada mañana con tanto cariño. Gracias por ello. Muy buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, Cruz Vila. Muy buenos días para ti, Carlos, Gaudi y Ricardo. Como siempre, un gusto saludarlos hasta ahora de la mañana. Y a ustedes, por supuesto, señores televidentes. El 3 de octubre de 1973 fue creado INPARQUES, el Instituto Nacional de Parques, organismo que se encarga de la administración y gestión de los parques nacionales, protección de sus suelos, agua, flora, fauna y escenarios naturales propicios para la investigación científica y la preservación de todas las especies que los habitan. Bien, amigos, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Argentina fijó plan para evitar interrupción de servicio de energía eléctrica en la temporada de calor. Ya venimos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reinauguró el complejo minero carbonífero Simón Bolívar, ubicado en el estado Táchira. Y en el estado Bolívar, el presidente Maduro aprobó los derechos de explotación estatal del mineral, casi terita, en el arco minero del Orinoco. Y otorgar a la Corporación Venezolana de Minería, el derecho exclusivo para el ejercicio de las actividades de exploración y explotación del mineral y sus asociados en la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, según la descripción de este punto de cuenta, ha aprobado los derechos mineros. Durante una inspección en el Complejo Siderúrgico Nacional, subrayó la importancia de alcanzar el 100% de producción con el apoyo de la inversión privada. Esta nueva siderúrgica tendrá capacidad para producir 1.550.000 toneladas de acero líquido para ser transformada en bobinas laminadas en caliente, en chapas gruesas, para la industria petrolera, naval, militar, automotriz, de la construcción de gran siderúrgica. Y yo le hago un llamado al empresariado nacional a que se incorporen en esta gran construcción de la nueva siderúrgica de Venezuela. El primer mandatario nacional además retomará la construcción del proyecto siderúrgico nacional José Ignacio Abreu de Lima, en Guayana. Las autoridades nacionales inspeccionaron también la exportación de casiterita en el puerto de La Guaira y las operaciones en la empresa de aluminio Alucasa, en el estado Carabobo. Quedaron establecidas las normas concernientes a la medida de ingreso al país solo con pasaporte venezolano vigente. Esto tras un encuentro con autoridades de la Cancillería del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía y demás representantes del sector turismo. Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera de Díaz. Los venezolanos con doble nacionalidad y con residencia legal en otros países podrán ingresar al territorio nacional con el pasaporte vencido y sin un salvoconducto, mientras que los con nacionales que no tengan residencia legal en otras naciones deberán solicitar el documento de viaje. A partir del próximo 14 de octubre se habilitará un link para otorgar de manera digital el salvoconducto a los ciudadanos que se encuentran en países donde no haya representación consular. Con este la persona estará exento del pago de aranceles. Por su parte, los que se encuentran en un país con representación consular deberán solicitar el documento de manera presencial y pagando un arancel de 60 dólares. En ambas opciones deberá ser tramitado con máximo 72 horas de antelación al viaje. Así mismo se mantiene vigente el convenio MERCOSUR que permite viajar solo con la cédula de identidad en vuelos directos y sin escala desde las naciones miembros del bloque, siendo con Bolivia el único que está disponible actualmente para este beneficio. Todo aquel que desea aclarar dudas y exponer sus casos particulares se lo pueden hacer a través del correo electrónico documentodeviaje.digital.orc.gmail.com La suspensión de los vuelos que conectan a Venezuela con Panamá, Chile, Perú y República Dominicana ha sido una decisión de seguridad tomada por el alto gobierno. Así lo aseguró el ministro de Transporte Ramón Velázquez. Estamos haciendo un chequeo exhaustivo de todos los pasajeros que entran a nuestro país y en ese caso esta medida a estos tres países como lo es Panamá, República Dominicana, Perú, Chile son decisiones que se ha tomado en el alto gobierno con un mecanismo de protección al pueblo para evitar que personas con algunas intenciones nefastas puedan ingresar a nuestro país. El ministro de Transporte confirmó la medida que prohíbe que los venezolanos ingresen al país con pasaporte vencido. Sin embargo, aclaró que no es una decisión de su despacho. Lo que he podido conocer a través de los canales oficiales es que el Estado venezolano ha dictado algunas medidas para que todos los pasajeros que vengan a Venezuela vengan con su documento vigente. Entiendo que a través de los organismos nacionales se han extendido en los diferentes consulados las facilidades para que los venezolanos y venezolanos que quieran retornar a nuestro país puedan contar con la actualización de sus documentos. El también presidente del Metro de Caracas informó que el subterráneo continúa incluyendo vagones en condiciones para agilizar el sistema. La meta es llegar a 70 antes de que finalice el 2024. También destacó que han entregado más de 530.000 tarjetas de pago preferencial en sus distintas modalidades y que están trabajando para implementar este mismo mecanismo en el ferrocarril y en los metros de otros estados. El ministro de Transporte también ha dicho que el operativo para obtener estas tarjetas se desplegará a diversas universidades y que continuará permanente en las 48 estaciones del Metro de Caracas. Harley Monseguilemán, Televen. Y el canciller de la República, Iván Gil, criticó la postura del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, quien calificó como injurias y calumnias las descalificaciones del presidente Nicolás Maduro contra el líder de la oposición conservadora de ese país, Alberto Núñez Feijó. Mediante su cuenta en Telegram, Gil señaló al diplomático español de haber sido chantajeado por factores extremistas de derecha y aludió que podría estar actuando por miedo a poderes externos. Consideró además sus declaraciones como una ofensa a la soberanía de Venezuela y reafirmó que el gobierno nacional está dispuesto a hacerla respetar. Y con esto hacemos una nueva pausa para Publicidad en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso, lluvia de granizo. Se registró este miércoles en Barquisimeto, Estado Lara. Una persona perdió la vida producto de una explosión de un horno de cocina en un restaurante de comida china en San Cristóbal, Estado Táchira. El hecho ocurrió en horas del mediodía de este miércoles cuando al parecer uno de los trabajadores de la cocina del restaurante de comida china abrió el horno donde estaban preparando el menú de todos los días y el artefacto explotó. El trabajador de 49 años murió en el momento. Comisiones de protección civil Táchira se hicieron presentes en el sitio del suceso resguardando el lugar. Las investigaciones las lleva el 6 CPC. La Confederación de Asociaciones y Productores Agropecuarios de Venezuela denunció el irrespeto al acuerdo de la banda de precios del maíz por parte de Agroindustria. Aseguran que se debe lograr un nuevo acuerdo entre las partes para mejorar los números de producción. Según el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, solo están recibiendo entre 300 a 320 dólares por toneladas de maíz cuando en el acuerdo fijaron un monto entre 360 a 380 dólares. Aunado a esto, el pago lo reciben en Bolívares, siendo otro golpe para el sector, ya que se ha abierto una brecha de más del 20% entre el dólar oficial y el del mercado negro. En el caso del maíz blanco y el amarillo van a cosechar el maíz y no vamos a percibir ni siquiera el ingreso mínimo de sustentabilidad para poder seguir en la actividad. La agroindustria no quiere respetar unos precios acordados, digamos, en una reunión que sostuvo el ministro de Agricultura en Maracay donde hay una banda de precios entre los 360 a 380 dólares, que es lo que indica nuestros costos de producción con el rendimiento nacional. Fantiniel señaló que este año se sembró 12% menos maíz que el 2023. De no lograr un acuerdo alertó que estas cifras se pudieron duplicar para el 2025. Se importaron más de 800 mil toneladas de maíz amarillo que se puede producir en Venezuela y generar más de 150 mil empleos. Se importaron 270 mil toneladas de maíz blanco, donde eso también significa más de 40 mil empleos. Estamos subsidiando y estamos, digamos, apoyando productores y empresarios de otras latitudes del mundo y eso tiene que ver mucho con la no consecución y las políticas que no hemos tenido a favor de la producción primaria nacional. Venezuela tiene todas las condiciones y características para poder sembrar la mayoría de los rubros vegetales que necesitan los venezolanos. Otros rubros que también están siendo afectados por el irrespeto a los precios acordados son el café y el arroz. Desde Fedeagro hacen un llamado al ministro de Agricultura como a las agroindustrias para lograr un acuerdo que apoye y beneficie a los productores del país. En el caso de las hortalizas, el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, señaló que están recibiendo cinco o cuatro veces menos de su valor, lo que genera pérdidas en este rubro. Manuel Da Silva, Televen. En lo que va de año, al menos 4.000 mujeres han fallecido en nuestro país por cáncer de mamas. Esto según el último balance ofrecido por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Vanessa Urbano nos tiene el reporte. Con motivo de celebrarse el mes rosa, el organismo indicó que la tasa de mortalidad y de incidencia ha aumentado un 30% en los últimos años. Estadísticas demuestran que la edad promedio está entre los 45 y 55 años, donde 10 mujeres mueren diariamente a causa de esta enfermedad, mientras que 25 son diagnosticadas. El segundo lugar lo encabeza el cáncer de cuello uterino, donde esperan que el próximo año llegue al sector público del país el plan de vacunación. Hoy día, la mamografía es el gold standard, o sea, es la prueba de oro para el diagnóstico del cáncer de mama, porque es la única que ve las microcalcificaciones, que es allí donde se hace el diagnóstico. El BPH no está relacionado solamente con el cáncer de cuello uterino, está relacionado con cáncer de orofaringe, con cáncer de pene, con el cáncer anogenital, y hasta con el cáncer de esófago también está relacionado. Durante la rueda de prensa ofrecida para anunciar las actividades a desarrollar durante este mes no tan rosa, los directivos indicaron que los estados con mayor prevalencia de casos se encuentran en Distrito Capital, Sucre, Munagas, Aragua y La Guaira. En mamas se pierden 15 años de vida saludable por muertes prematuras consecutivas del cáncer de mama, y así en ovario, 15 años, en estómago, en cuerpo del útero, en colon recto y en pulmón, en todas esas se pierden alrededor de 10 años también de vida saludable. Si nosotros no invertimos en cáncer, no vamos a poder modificar estas cifras. Es importante hacer eso. Cuando hablo de inversión en cáncer, es invertir recursos suficientes en todas las fases de cáncer, en educación, en prevención, en diagnóstico, en pesquisa, en tratamiento, en cuidados paliativos y en rehabilitación. Si no hacemos esa cadena de eventos, estos números seguirán aumentando. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela mencionó que a través de sus clínicas móviles han llegado a distintos estados realizando mamografías y pesquisas de cuello uterino, entre otras. Destacaron que cuentan con el único mamógrafo móvil que tiene el país y desean llegar a más comunidades, pero hace falta más inversión. Especialistas indicaron que hasta un 25% pueden ser modificadas estas cifras siempre y cuando se cambie el estilo de vida. Por supuesto que el diagnóstico temprano es fundamental en Caracas. Se estarán realizando diversas actividades a partir de este mes hasta el 9 de noviembre para fomentar la educación y prevención sobre la salud femenina. Vanessa Urbano, Televen. La falta de mantenimiento del Ambulatorio Juan Otagola Rogliani, de Carupano, en el Estado Sucre, ha causado el cierre de varios espacios de atención al paciente. Reina Castillo nos tiene los detalles. Lo más delicado que está sucediendo es que su platabanda está muy deteriorada y con las constantes lluvias pues esto ha acrecentado mucho más el deterioro. Lo que viene significando que algunas oficinas y consultorios que están en la parte superior, en el segundo piso, han tenido que cerrar porque ha habido dificultad en esa oficina y en esos consultorios para poder laborar comúnmente. El Juan Otagola Rogliani es el segundo centro de salud más importante del municipio Bermúdez, en el cual acude un considerable número de personas. Otras de las necesidades de este es una planta eléctrica, además de iluminación y embellecimiento. Si allí se está presentando alguna persona a la cual se tiene que suministrar alguna ayuda de emergencia y se va la energía eléctrica, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Según información, este centro médico ha sido evaluado por autoridades regionales y municipales. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho público algún plan de rehabilitación integral. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y en el Estado de Mérida han realizado diferentes jornadas de captación de personas en situación de calle, con el propósito de ayudarlos a transformar sus vidas de la mano de la Misión Negra Hipólita. Hemos abocado en atender a los ciudadanos y a las ciudadanas que están en situación de calle. Últimamente hemos hecho énfasis en el municipio Alberto Adriani porque es en donde tenemos una alta tasa de ciudadanos. Estos ciudadanos primero les hacemos una jornada de verificación de quiénes son, cómo están, por qué llegaron ahí y luego hacemos la jornada de captación y es cuando tomamos los ciudadanos de manera voluntaria y nos los llevamos a nuestros centros terapéuticos para empezar la transformación de sus vidas. Indicó que en los centros de rehabilitación aprenden algunos oficios para que luego puedan laborar y ser personas independientes. En estos centros terapéuticos no solo transforman su vida y dejan cualquiera de los vicios que tengan en la calle sino que también empiezan a prender oficios para que cuando ya salgan y sean parte de este proceso puedan sentirse útiles. También hemos visto y nos hemos topado con ciudadanos que son captados en diferentes estados del país, los traen engañados que van a ser llevados al estado Táxira o posiblemente a Colombia para trabajar y no los dejan votados sin documentos en el vigía como ocurrió con un caso reciente. Explicó que este trabajo lo han venido realizando en los 23 municipios de la mano de la Fundación Regional Niño Simón Organismos de Seguridad e Instituciones de la Gobernación desde Mérida a de Delgado Televen. Un hombre fue detenido en el estado Falcón por o acusado de robar allí de robar material estratégico de Cante B. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas indicó que el sujeto apodado el Christopher además habría sustraído parte del cableado de Cante B. Presenta tres registros policiales por homicidio calificado, robo y resistencia a la autoridad. Fue puesto a la orden la Fiscalía Nº 13 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal de la entidad. Desde principios de septiembre se ha intensificado el deterioro de la vialidad del sector El Algodonal en el municipio Libertador de Caracas. Al menos una docena de grandes cráteres se registran en menos de medio kilómetro de recorrido. Ahorita tenemos como tres semanas que de verdad está más crítica de lo normal. La calle es rota, mucha arena, muchos escombros. Está abandonada esta calle prácticamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que hicieron un buen trabajo de recuperación por este lugar? Guau, yo tengo por esta zona probablemente 13 años y siempre he visto que arreglan pero un buen trabajo nunca he visto que lo hayan hecho. Carificado. Arreglan de poquito, de pedacito y la lluvia se lo lleva. Vinieron y la arreglaron pero como ha llovido tanto la lluvia lo que hicieron fue tirar una capita por encima y el agua se la llevó y esto es una vía de un hospital que debería estar más arreglada. El deterioro también está presente en las aceras un detalle bastante particular ya que a diario son cientos los peatones que transitan por la zona precisamente para ir al hospital. Eso está de aquí hasta allá hasta el hospital del Algodonal. Todo este lado eso está inservible. Bandeando todos los baches que tenemos ahí y cuestión las aceritas un poquito para acá y un poquito para allá pero es fuerte cuando esto no sirve para nada. Esos son los servicios que tenemos que esto no sirve para nada. ¿Se le hizo difícil caminar del Algodonal para acá? Un poquito, bastante porque de este lado están peores que de acá al lado. Contenedoras de basura es otra solicitud que realizan los vecinos del Algodonal y observan ustedes mismos el porqué de esta petición. Ellos precisan que sí, con frecuencia pasa el camión recolector de los desechos pero no es suficiente ya que los animales y las personas que se encuentran en situación de calle al momento de revisarla lo que hace es generar un congestionamiento hacia la vialidad. Es por ello que piden por lo menos un par de containers que a su criterio va a beneficiar ampliamente a toda la comunidad. Mauricio Cruz, Televén. El Ministerio de Transporte anunció el cierre del elevado de la Candelaria en el municipio Libertador de Caracas debido a labores de mantenimiento. A través de las redes sociales el organismo indicó que la estructura permanecerá cerrada hasta el viernes 11 de octubre por lo que instaron a los conductores a tomar sus previsiones. Habitantes del sector Morichal del municipio Maturín en el estado de Monagas denuncian que al menos 800 familias están afectadas con botes de aguas residuales, basura y mal estado de la vialidad. Mira, la vialidad está pésima, pésima, pésima. Es lo que necesitamos esperando que el gobernador cumpla con la palabra hecha por él de asfaltar el anillo vial y estamos esperando eso. El bote de agua negra eso está aquí horrible y eso es lo que daña al asfaltado. La calle está llena inservible pues de hueco por todos lados y no puede transitar la ruta que pasa por aquí que es la 62 y los autobuses y entonces los que tienen carro tampoco pueden circular porque los huecos no dejan nos dañan al carro. La situación ha provocado que este desbordamiento de aguas residuales se mezcle con agua potable debido a que la construcción del sistema de cloacas está inconclusa. Y si tenemos problemas con las cloacas pues a quien le toque por lo menos aguas de monaga si tenemos desbordamiento de aguas negras muchísimas aguas negras y aguas de monaga está comprometido pues en venir a resolver la situación y esperemos pues que como gobierno resuelvan la situación de por lo menos del eje morichal. Por otro lado hacen el llamado al gobierno regional para que se reconstruya un sistema de cloacas adecuado y terminar con el problema que ya ha generado enfermedades respiratorias y de la piel en los niños de esta comunidad. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. En el municipio José Ángel Lamas del estado de Aragua se realizó la cuarta jornada de atención social dirigida a los ciudadanos más vulnerables de la jurisdicción. En el evento se entregaron 18 canastillas. Aproximadamente 100 ayudas en cuanto a la entrega de los que son medicamentos y algunas ayudas técnicas. Pañales también aproximadamente 150 beneficiados en el año más de 5 mil. Esta jornada benefició tanto a niños adultos adultos mayores y personas con discapacidad de las diferentes comunidades que componen el municipio. Entonces abarcamos los 34 sectores de nuestro municipio para que ellos sean beneficiados en cada jornada. Se pueden hablar de más de 6 10 jornadas aproximadamente que se hacen en el año. Campos aseguró que además de esas ayudas bimensuales también mensualmente se realizan exámenes de laboratorio ecosonogramas encefalogramas entre otros estudios especializados previo a solicitud para garantizar la salud de los ciudadanos. Desde el estado Aragüedgardo Navas Televen. Y en Cogedes la alcaldía de Tinaquillo realizó una jornada de recolección de uniformes y útiles escolares en el marco del regreso a clases. Por tercer año consecutivo el Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente realiza esta jornada junto a directores de diversas instituciones adscritas a la alcaldía del municipio. Hacemos una recolecta de lo que son útiles escolares para llevarlos a esas escuelas foráneas que necesitan ese apoyo ya que son escuelas rurales en su gran mayoría y bueno le damos a las más vulnerables porque siempre hay una con más vulnerabilidad y bueno le llevamos ese apoyo que sabemos que de verdad es necesario y que los niños le van a dar una utilidad al máximo y que sabemos que lo van a apreciar conjuntamente con los docentes. Asimismo hicieron el llamado a la colectividad a sumarse a esta iniciativa para así incentivar la educación en familias vulnerables. Desde el Estado Cogedes San María Yacivit Bolívar Televen. Los 394 centros educativos del Estado Nueva Esparta dieron inicio a la Navidad atendiendo el llamado del Ejecutivo Nacional. Además se llevó a cabo la entrega de materiales de construcción para las instituciones educativas. Félix Moya con los detalles. Con la algarabía que caracteriza las fiestas decembrinas en medio de cantos y parrandas desde la Escuela Bolivariana Santiago Salazar Fermín de Porlamar. El director estadal del Ministerio de Educación Raúl Quijada dotó de calzados a los docentes. Además entregó implementos y diversos materiales para mejorar la planta física de la institución. Estamos llegando hoy con materiales para aportarle a esta escuela lo que necesita y es precisamente lo que hace tres semanas nos orientó el Ministro del Poder Popular para la Educación ir a atender la infraestructura escolar con materiales fiestas sanitarias manto asfáltico pinturas todo lo que necesitan para recibir comida en este año escolar que tenemos la certeza que va a ser un año escolar próspero un año escolar que va a estar bendecido un año escolar que va a ser de prosperidad y atención para el maestro. Entre los anuncios realizados por el director regional se encuentra la creación de unas salas de laboratorio en los 11 municipios de la entidad en las materias de ciencia y tecnología en alianza con Fundacite. Son salas de ciencia y tecnología allí vamos a ver laboratorios de química de físico en el muchacho de una manera más cercana a lo que es la ciencia pueda entender todos los procedimientos que van a ocurrir allí de una manera más dinámica que pueda apropiarse de esa herramienta que quizás le va a servir a un muchacho que tiene un potencial para ser científico estamos dando las herramientas a través de estos centros de ciencia y tecnología para que ellos puedan apropiarse de cada una de esas herramientas. Durante el parrandón que dio inicio a la Navidad el director del Centro para el Desarrollo y la Calidad Educativa de Nueva Esparta también anunció la implementación del aprendizaje del idioma ruso en dos colegios ubicados en los municipios Antonín del Campo y Arizmendi como pilotos. Desde el estado Nueva Esparta Félix Moya Televen En el municipio Libertador del estado Aragua fue reactivado un pozo de agua que beneficia a más de 640 familias de la jurisdicción. Ese pozo nada más y nada menos tenía 16 años sin funcionar. El pozo número 27 que lo acabamos de inaugurar es en la Margarita pero le da agua a tres sectores los mangos en Manuel y la Margarita. Como parte de la gestión del alcalde Díaz se realizó la entrega del puente peatonal que conecta a las comunidades y favorece el tránsito a más de 3.000 personas que hacen vida en la urbanización San Antonio. Bueno, yo creo que esta obra se ve sencilla pero era muy importante, ¿verdad? Aquí no es nada más el puente, aquí también colocamos 160 metros de tubería agua servida, hicimos mantenimiento, hicimos algunas cortes, algunos árboles que estaban en unos sitios de riego. Yo creo que de eso se trata, demostrando que si todos trabajamos unidos vamos a resolver los problemas. El alcalde aseguró que ya se encuentra en las labores de estudio para la reactivación de tres pozos más con el objetivo de seguir solventando las problemáticas del municipio. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Fue inaugurada una exposición fotográfica de la Misión Venezuela Bella en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Las imágenes recorren, o hacen un recorrido de vivencias y manifestaciones de cultores venezolanos. Tiene el valor, además, esta exposición de inmortalizar para las presentes, para las nuevas y las futuras generaciones unas dinámicas culturales que se han venido dando, no en cualquier circunstancia, porque para todos es conocido el tiempo difícil que le ha correspondido vivir a las venezolanas y a los venezolanos. El ministro Villegas destacó la importancia de conectar las familias que visitan la nueva plaza ubicada en Bellas Artes con la Galería de Arte Nacional y esta exhibición que califican como una gran experiencia fotográfica. Y es una experiencia de la intimidad la que hemos vivido en los últimos meses, sobre todo a través del lente de estos fotógrafos que se han metido hasta en las cocinas de los hombres y mujeres que han participado en el Festival de la Gran Misión. Quienes se encargaron de tomar las fotografías describieron su experiencia como un vínculo con los cultores. Estas imágenes no fueron planificadas y buena parte de las fotografías se utilizaron como herramienta para captar los oficios en su entorno natural. Gracias a una minuciosa curaduría que abarcó un aproximado de 40.000 imágenes generadas entre febrero y el mes de septiembre, logramos seleccionar 65 piezas que reflejan momentos emblemáticos del pueblo cultor. La exposición estará disponible por lo que resta del año 2024 de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. Además, realizarán diversas actividades culturales acá mismo en estos espacios. Daniel Albert Rojas, Televen. Amigos de Altefera, llegamos con otra edición desde la FITELBEN en esta oportunidad. Nos encontramos en el stand de Digitel y a mi lado se encuentra Daniel Abrams, el vicepresidente de operaciones de la red precisamente para contarnos a todos esas nuevas innovaciones que traen para todo el público, para toda la clientela y desde luego para todas esas personas que los están viendo y escuchando y quieren conocer un poco de los servicios que ofrece Digitel. Estamos muy contentos de participar en esta segunda edición de la Fera Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela donde estamos ofreciéndole a todos nuestros visitantes lo que son las ventajas de la tecnología 5G. 5G, entre sus aplicaciones, tiene el servicio de Fixed Wireless Access o FWA que es un servicio que está revolucionando la manera de conectarnos, de mantenernos conectados y cerrar esa brecha digital de conectividad que existe en muchos hogares que todavía no tienen una forma de conectarse. Gracias a la red que ya está desplegada, la red móvil, haciendo las adecuaciones necesarias puedes tener el time to market suficiente para desplegar 5G ya nuestras estaciones están listas para el 5G y poder ofrecerle a los usuarios la mejor conectividad posible con velocidades de hasta 300 Mbps promedio. Señor Daniel, ¿eso sería en todo el país en algunos estados en específicos? Mira, ahorita estamos en una etapa donde estamos haciendo todo lo necesario por hacer los primeros ajustes en la red. Para eso hemos hecho unos trials tanto en Barines como en Margarita donde tenemos ya usuarios conectados que tienen las velocidades que te mencioné. Esto les ha permitido a ellos tener lo que llamamos el hogar conectado que puedes ver aquí todas sus aplicaciones o la empresa conectada como también puedes ver allá todas sus aplicaciones y los invitamos a que vengan a ver esto en el stand. Pero esto definitivamente es la primera etapa para que una vez que tengamos ya un espectro asignado podamos hacer un lanzamiento comercial lo antes posible en estos mercados. Bueno, muchísimas gracias al señor Daniel Abrams vicepresidente de operaciones de la red de Digital. Nosotros de esta manera llegamos al final de otra edición de Artefera. Yo soy Jonathan Cárdenas hasta la próxima. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Demisión. Al regreso internacionales más de 50 personas han perdido la vida en República Dominicana este año durante enfrentamientos con efectivos policiales. Esto y más en Minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Taiwán donde nueve personas perdieron la vida producto de un incendio que se registró en un hospital del condado de Pintum al sur del país. Medios locales detallaron que ocho de las víctimas fatales eran pacientes en su mayoría de tercera edad con movilidad reducida y que el otro fallecido era un trabajador del centro de salud. Indicaron que las llamas iniciaron en una habitación que tenía gran cantidad de equipos eléctricos y cables de alta tensión que impulsaron la propagación del fuego a un total de tres pisos de la estructura. Y en Bolivia la fiscal departamental de la región de Tarija Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida tras ordenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por su presunta vinculación a la trata de personas. Gutiérrez indicó que la destitución fue realizada por el fiscal general del estado quien según la funcionaria también le ordenó disolver la comisión creada para llevar a cabo la investigación del caso. Señaló que tras recibir amenazas con procesos penales y disciplinarios la dirección quedará sin efecto. Y la Defensoría del Pueblo de República Dominicana instó a la Dirección de Policía Nacional a presentar un informe sobre los fallecidos durante intercambios de disparos con efectivos policiales en 2024. El ente dio un plazo de 30 días para la entrega del documento e indicó que este tipo de enfrentamientos representa una gran preocupación para la población ante el posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios. Al menos 54 personas han perdido la vida este año durante estos hechos. Y 168 presuntas víctimas de abuso y explotación sexual por parte de empleados de centros de detención de menores de edad se unieron a la demanda contra la ciudad de Nueva York en Estados Unidos según dio a conocer la Asociación de Abogados de los Supervivientes Infantiles de este tipo de delitos. Con esta nueva denuncia aumenta a 425 el número de personas que han tomado esta acción legal. En 2022 fue impulsada una enmienda de la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género para fijar un periodo de dos años para presentar demandas civiles contra agresores sin importar cuándo ocurrió el incidente. Y el gobierno de Argentina fijó un plan de contingencia en todo el territorio. Esto a fin de evitar interrupciones del servicio de energía eléctrica durante las temporadas de verano 2024 al 2026. La Secretaría de Energía de Argentina señaló que para el próximo verano que será desde diciembre a marzo se reducirá la disponibilidad de la central hidroeléctrica Yacyretá por menor hidraulicidad así como la central nuclear Atucha entrará en periodo de revisión por 30 meses y la organización de las Naciones Unidas afirmó que no tiene efectos legales la decisión de Israel de declarar persona no grata a su secretario general Antonio Guterres Un portavoz de la ONU explicó que se trata de una declaración política y que el organismo no reconoce esa figura afirmó que mantiene los contactos con Israel a niveles operativos asimismo reconoció que la acción puede afectar a una eventual visita de Guterres a Gaza ya que la entrada en la franja necesita un permiso de Israel Empezamos con la gran carpa los cerveceros de Milwaukee vinieron de atrás para derrotar 5-3 a los Mets de Nueva York el héroe de la noche Jackson Chouro con par de cuadrangulares Milwaukee comenzó perdiendo luego de un hit de Brandon Nemo pero vino de atrás vino Jackson Chouro conectando su primer John Ron en playoff para igualar la pizarra igual que en el primer juego los Mets fustigaron al pitcher abridor y fabricaron dos más luego Francisco Álvarez impulsó una con un hit y Francisco Lindor trajo otra al plato con elevado de sacrificio los cerveceros anotaron la segunda carrera con un fly de sacrificio en el quinto episodio y nuevamente en el octavo apareció el héroe Chouro para su segundo estacazo de la noche y dejar el marcador 5-3 hoy será el tercer y definitivo juego a partir de las 7 de la noche el primer lanzamiento a las 7-08 minutos de esta noche y usted lo va a poder disfrutar a través de la pantalla de Televen en compañía de nuestro Team 10 de Teledeportes vamos con más noticias de béisbol el grande liga venezolano David Concepción fue hospitalizado en Estados Unidos con neumonía el criollo de 76 años se sintió mal estando en su casa de Miami los médicos indicaron que esta infección es delicada para su edad por lo que fue atendido con urgencia pasamos al fútbol femenino la Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer la noticia de la destitución de la seleccionadora Pamela Conti a través de un comunicado la Federación indicó que su hermano Vincenzo Conti quien se desempeñaba como asistente técnico también fue removido de su cargo recordemos que el año pasado el contrato de Pamela Conti fue renovado pese a sus controversias con las jugadoras vuelve a patinar el Real Madrid ayer cayó 1-0 ante el Lille en la segunda jornada de la Champions League el único gol del encuentro fue obra de Jonathan David desde el punto penal luego de una mano de Camavinga en el área por su parte la Juventus dio vuelta al marcador para superar 3-2 al Leipzig con un doblete de Dusan Bradogic y otro tanto del portugués Conceizao en otros partidos Benfica goleó 4-0 al Atlético de Madrid Liverpool venció al Boloña 2-0 y Aston Villa ganó por la mínima al Bayern Mueche momento de nuevo corte para publicidad en el noticiero primera emisión en la próxima parte Carla Fernández tendrá como invitada en la entrevista Vicky Herrera de Díaz la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo Bueno conversaremos con Vicky Herrera de Díaz presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo a Bavit y bienvenida Vicky por supuesto Gracias Bueno viene un momento donde hay un enorme espacio de confusión sobre el tema de los pasaportes el retorno los salvoconductos en fin en ese sentido mucha gente que está en el exterior con su pasaporte vencido pero que desea venir a Venezuela tal vez incluso para hacer la gestión del pasaporte o visitar familia está el tema de los que salen eso sí está clarísimo desde hace tiempo para poder salir de Venezuela hay que tener el pasaporte vigente pero este caso tan particular hablamos un poquito porque ustedes tienen que moverse con la gente de las líneas aéreas con la gente del SAIME para aclarar las dudas ¿qué está pasando? Hace algunos meses atrás se habló sobre la necesidad de que quienes estaban en un país donde había representación consular y tenían pasaporte vencido debían viajar con un salvoconducto eso se viene diciendo desde hace muchos meses sin embargo en este momento que antes no era así de paso se decía con pasaporte vencido puedes entrar pero no puedes salir pero ahora también se agregó este tema del salvoconducto lo que pasa es que había como una especie de excepción que no se había dicho expresamente pero era una especie de excepción para quienes estaban o se encontraban en países donde no había representación consular en ese caso esas personas podían perfectamente viajar a Venezuela con su pasaporte vencido lo que cambió es que en este momento se les está exigiendo a estas personas que viajen con salvoconducto al no tener representación consular entonces surgen las dudas ¿cómo tramitar un salvoconducto si estás en un país donde no hay representación consular de qué manera se hace cuál es el procedimiento cuáles son los tiempos que se necesita son muchas las dudas que hay al respecto sí porque fíjate hay unos cuantos países con los que con los que no hay relaciones consulares ni diplomáticas el caso de Perú el caso de Ecuador el caso de Chile el caso de Argentina hay gente que quiere venir y gente que se le trastoca por completo todo este esquema no hay claridad porque se decía por allí sin confirmación oficial que el trámite lo inicias vía online pero que tendrías que culminarlo en un país donde hay representación consular significa que lo más cercano que tienes en términos generales en conexión aérea es Colombia entonces una persona que está en Buenos Aires o está en Santiago o está en Lima bueno tiene que viajar a Colombia claro y lo idóneo sería que tuviéramos unos lineamientos mucho más claros con el costo de los pasajes adicionalmente unos lineamientos mucho más claros que permitan a la persona que tiene sus planes de viaje poderlos organizar y adicionalmente que este tipo de medidas vengan con un tiempo de preparación de manera que si yo pienso viajar en los próximos días no me afecte la medida sino si pienso planificar un viaje puedo hacer todo el trámite todo el proceso tomarme el tiempo que eso amerita y realizarlo para poder viajar eso sería el escenario ideal sí porque es que nos manejamos sobre la base de información muy general sin precisiones en ese sentido que si tienes que hacer la solicitud por ejemplo una semana antes y luego en 72 horas te responden para ver si está aprobado el salvoconducto que tú vas a utilizar para cuando vengas a Venezuela con el pasaporte vencido el tema de la cédula o no vigente eso también genera mucha confusión yo hice un ejercicio de pedir información a la embajada de México específicamente y hablaban de 10 días de trámite y en 72 horas antes del vuelo llega el salvoconducto es lo que se dice sin embargo hay quienes haciendo el trámite indican que tienen temas para terminar de lograr el pago hay quienes indican que tengo un pasajero que pudo lograrlo que pudo tener su salvoconducto por vía digital le llegó a su correo son muchas informaciones cruzadas y lo idóneo sería tener una información mucho más clara claro y ustedes cómo pueden manejarse entonces con las líneas aéreas qué información pueden manejar tienen las líneas aéreas todas la información precisa o no la tienen algunas dicen una cosa la otra dice la otra bueno tengo entendido ahí en puerta la posibilidad de una reunión donde va a estar todo lo que es aerolíneas va a estar el INAC va a estar el SAIM y bueno en función de eso podríamos quizás tener la información mucho más clara ahora a esto le sumas el tema de la suspensión de los vuelos no sabemos si habrá por temas políticos que son ajenos a la movilización de la gente alguna otra decisión pero por lo pronto son una cantidad de vuelos que creo que lo conversamos en una oportunidad acá con la gente de Alapi con otros representantes del sector que bueno son muchos República Dominicana Paramá en fin con Chile estamos hablando de cuatro destinos que están suspendidos por el momento pero lo importante es que son cuatro destinos que abarcan más de un 50% de los vuelos semanales entonces ya estamos hablando se renovó la suspensión claro que hacer en ese sentido entonces es complicado es un momento en que la información es muy difusa yo creo que es un momento en que se requiere y se necesita que la información sea lo más clara posible para que justamente pues la gente pueda realizar sus planes como corresponde como se debe no es una inversión sencilla justamente toda esta movilización ha hecho que los costos se incrementen los costos de los pasajes imagínate y por supuesto entonces el tener que invertir una cantidad superior de dinero implica tener mucho más cuidado con lo que estoy haciendo vamos a hacer una pausada Vicky estamos con Vicky Herrera presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo a la Vita Continuamos conversando con Vicky Herrera presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo bueno retomemos un poco lo que conversábamos antes Vicky como se está moviendo la gente para poder viajar fuera de Venezuela y poder hacer conexión por lo general Bogotá ahora está Curacao pero Curacao el volumen de vuelos no es tan similar como lo puede tomar el aeropuerto el Dorado de Bogotá que es un aeropuerto grande se habla de Trinidad o incluso que te vas vía México en fin explícanos un poquito para que la gente se ubique es un engranaje porque el volar y tratar de conectar con otro destino implica muchísimas aristas muchísimos elementos que hay que de alguna manera ir concatenando el tema de los horarios el tema de los visados hay países que requieren visado entonces el pasar de una aerolínea a otra implica probablemente tener que hacer migración en ese país y hay que ver los requisitos migratorios para poder hacer esa migración o sea pasar de una de la zona estéril salir buscar maleta hacer nuevamente chequeo en otra aerolínea y volver a ingresar a la zona estéril del aeropuerto entonces todo eso implica que hay muchísimos elementos que tienen que sumarse tiene que haber los tiempos prudenciales para que el pasajero pueda hacer toda esta movilización tiene que haber la posibilidad de que estas líneas conecten la posibilidad siempre de que una aerolínea tenga algún inconveniente y afecte el siguiente tramo entonces todo esto es complejo es complicado amerita muchísimo muchísimo estudio parece mentira pero a veces te dicen bueno yo quiero ir a qué sé yo quiero ir a a Panamá bueno no es tan sencillo tenemos que ver la disponibilidad las aerolíneas que tienen esa disponibilidad lo que debes hacer para llegar a un sitio y pasar a otro no es sencillo ahora fíjate por ejemplo de orientación una persona que va a viajar a Miami y toma la decisión a través de su agencia de viajes de conectar vía Curacao primero tiene que esperar porque no hay tanta continuidad de vuelos unas cuantas horas pero para estar en Curacao por ejemplo siete horas y media como le pasó a un amigo mío o tienes que tener visa americana probablemente o tienes que tener un pasaporte de la Unión Europea y los que no lo tienen por ejemplo claramente si para Estados Unidos obviamente tienes que tener la visa pero en otros casos no vas a conectar con otro lugar es lo que te comentaba incluso hay casos en los que tienes que hacer pernocta porque el vuelo siguiente para el destino al que vas sale al día siguiente valga la redundancia entonces te corresponde un periodo de espera donde pues hay toda una cantidad de elementos hay que ver como te comentaba los requisitos migratorios por ejemplo si vas por Curacao tienes que tener vacuna de fiebre amarilla entonces si no la tienes por ejemplo si vienes de regreso y pretendes pasar por Curacao y no pusiste en tu equipaje la vacuna de la fiebre amarilla no puedes entrar a Curacao por darte un elemento sencillo hay países que exigen por ejemplo un seguro de viaje todo esto hay que verlo Trinidad que ahora se abrieron unas rutas creo que dos o tres Trinidad es complejo Trinidad no acepta por ejemplo la visa americana para entrar a Trinidad tienes que tener una visa trinitaria entonces adicionalmente México necesitas visa si sin embargo México tiene facilidades migratorias permite el uso de la visa americana algunas residencias el uso de algún documento de identidad que acredite residencia en otro país pudiera servir pero Trinidad es un poco más estricto en ese sentido también los tiempos de vigencia del pasaporte por ejemplo en Trinidad exigen seis meses de vigencia son toda una cantidad de elementos que hay que ver con cuidado al momento de armar una ruta para llegar a un tercer país ahora el argumento Vicky porque he escuchado algunos por allí tú tendrás mayor claridad en ese sentido el por qué han subido los pasajes hacia Bogotá si vas a hacer conexión hacia los Estados Unidos u otro país por qué suben a lo mejor muy probablemente también a través de Curacao u otro lugar fíjate tenemos una oferta bastante reducida porque estamos hablando de que eliminamos suspendimos aproximadamente un 50% de los vuelos entonces toda esa población que se movilizaba por ese 50% de los vuelos ahora se moviliza por lo que queda entonces nos queda una oferta bastante reducida y una demanda muy amplia el tema del costo de los boletos no es algo específico no es algo fijo o sea no podemos decir por ejemplo un boleto a Bogotá cuesta 300 dólares no porque perfectamente podríamos ir tú y yo en el mismo vuelo uno al lado del otro y tú pudieras haber pagado 500 y yo pagué 300 y eso tiene que ver con el tipo de tarifa que tú lograste conseguir y la que yo logré conseguir claro es que de repente un disparo de tarifas enorme de 1200 dólares eso es posible y no es algo que alguien realice de manera manual no es que yo coloco las tarifas de manera manual sino que hay un jail management que va haciendo justamente toda esa movilización tarifaria y permite que haya una diversidad de tarifas y que esa diversidad de tarifas vaya apuntando hacia el incremento porque estamos hablando de una demanda muy amplia claro se está afectando con esta suspensión un universo muy grande no es que nada más son las agencias o son las líneas aéreas muy grandes se está afectando a las personas es posible que se levante esa suspensión antes del fin de año bueno es lo que esperamos todos porque realmente el tema de movilización es un tema prácticamente una necesidad del ciudadano porque no solo nos movilizamos por turismo nos movilizamos por temas económicos nos movilizamos por un negocio nos movilizamos por salud nos movilizamos para un reencuentro familiar por alguna necesidad básica en fin hay demasiadas razones por las cuales una persona debe movilizarse y eso es importante atenderlo bueno muchas gracias por toda la información muy orientadora en ese sentido a ver si estas cosas logran despejarse las dudas que están presentes nos vamos a una pausa al regreso a arte y espectáculos en lo actual muy buenos días para todos y bienvenidos a lo actual sección de arte y espectáculos de noticiero Televen yo soy Maite García y durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que están en tendencia a nivel nacional la invitación a que se queden con nosotros durante estos minutos y por supuesto a que interactúe a través de las redes sociales y nos siga a través de ellas arroba maite garcía g que es mi cuenta y por supuesto arroba lo actual piso bajo tv en Instagram vamos a dar inicio al recorrido informativo si tiene un casta en mano bien caliente mejor para comentarles acerca del venezolano Lazo y Yami Safdi que presentan su nuevo tema en otra vida el próximo 10 de octubre todavía hay que esperar un poquito el intérprete venezolano trae una nueva canción el sencillo trata sobre la posibilidad del que hubiese sido de una relación que nunca se dio espero que no tengan el corazón roto así comentaba porque si tienen se los vamos a destrozar este ganador del Grammy lo comentó a través de un comunicado menos de un mes después del estreno de ese final ya me lo sé en esta oportunidad Andrés Lazo conocido como Lazo se une a la cantante argentina Yami Safdi para su canción En Otra Vida que se estrenará el próximo 10 de octubre el anuncio lo hizo Safdi a través de su cuenta de Instagram donde compartió un reel cantando el coro del tema y subió varias fotos con el cantante caraqueño donde muestran pues algunos fragmentos de la letra Sabemos que pues las últimas canciones de Lazo se han convertido en éxitos rotundos esperemos que esta en colaboración con Safdi pues también lo sea y por supuesto nos enorgullezca como venezolanos Ahora les contamos que la barranquillera Shakira ya confirmó su gira por Latinoamérica en el 2025 y publicó sus fechas Tal parece que este método va a ser el aplicable para todos los artistas para así evitar la reventa de boletos y todo lo que ha acontecido últimamente caso de Basis y casos de muchas bandas más y artistas en los cuales pues ha sido un poco complicado el tema de la venta de boletos por supuesto va a ocurrir en el de Shakira porque hay muchas personas esperando esta gira y más con sus éxitos y todo lo que ha ocurrido en su vida personal así que pues el año que viene entre febrero y los demás meses del año comenzará esta gira espectacular de Shakira Seguimos con J Balvin quien será homenajeado con el premio Billboard Espíritu de la Esperanza el próximo domingo 20 de octubre de 2024 los premios Billboard de la música latina reconocerán a los artistas más destacados del género en la gala también se entregará un premio especial para aquellas figuras que han aprovechado su influencia para impulsar proyectos humanitarios en esta edición J Balvin la superestrella colombiana del reggaetón recibirá el prestigioso premio Billboard Espíritu de la Esperanza en honor a su dedicación y esfuerzos filantrópicos a través de su fundación Vibra en Alta el artista también deleitará al público con temas de su repertorio musical J Balvin se une a una lista de íconos que incluye a Carlos Vives Gloria Estefan Ricky Martin y Shakira todos reconocidos previamente pues sus contribuciones filantrópicas más allá de sus logros musicales muy bien entonces por J Balvin quien no solo ha hecho un increíble trabajo discográfico una carrera musical sino que también pues ha dado de sí a los demás y esto es lo que hoy en día se reconoce avanzamos con Daniel J. Lewis quien pues trae tras unos 7 años de ausencia ha regresado a la actuación el actor considerado uno de los mejores intérpretes de su generación ha sido visto recientemente en un set de filmación en Manchester Inglaterra lo que marcaría su posible reaparición en el cine 7 años después de haber anunciado su retiro el histrión de 67 años de edad ganador de 3 premios Oscar y conocido por su exigente trabajo de método fue fotografiado en septiembre de 2024 durante el rodaje de una película titulada Evelyn según informes del Daily Mail cabe destacar que horas después de que se filtraran las fotografías del set de rodaje Barrieri confirmó que Daniel J. Lewis le puso fin a su retiro del cine para protagonizar la película este film es el debut de su hijo Ronald J. Lewis como director en la gran pantalla familia entonces unida no solo en la actuación sino también en la dirección así nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen y a mí seguirme como arroba lo dejo con mis compañeros de noticiero bueno finaliza por el día de hoy la primera misión de noticiero de Televen mañana otra vez con ustedes vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros en instagram arroba el guión bajo noticiero Televen para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional la de nuestro canal en youtube también es importante se la vamos a recordar Televen TV allí encontrará todo el contenido de nuestra programación y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información y en Televen como siempre nos mantenemos en constante actualización en el mundo 2.0 por eso estamos ahora en tiktok como arroba canal piso Televen y los invitamos a descargar nuestra aplicación Televen stream desde su dispositivo es totalmente gratis para que se disfrute su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren bueno nuevamente mañana siempre lo decimos muy temprano después del himno nacional con la primera emisión sigan en sintonía de Televen en tu canal ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.